Pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo Si no se dan, habremos una suerte en su pelo Y ahí, un fin conciosos, se grita que Dios será lo que he soñado Si no se dan, el tiempo que amara un corazón Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo Si no se dan, habremos una suerte en su pelo Y ahí, un fin conciosos, se grita que Dios será lo que he soñado Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo Si no se dan, buscamos un rincón cerca del cielo